Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ay, ni nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan todos que hoy comé Y que hoy me emborraché Por ti No te vuelvas a cruzar por mi camino Me das pena y lástima de verte Suplicándome que vuelva contigo Que cinismo, que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regrese No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentirosa siempre miente, siempre, siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria Y ahora lárgate que ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste llanto mirar Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a 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 olvidar Y aunque me cueste la vida Aunque me cueste llanto mirar Yo te juro que te tengo que olvidar Para qué quieres que vuelva Hoy que apenas empiezo a vivir diferente La vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme Respecto a lo nuestro Si todo acabó ¿Y para qué quieres hablarme? Que te puede importar ya mi vida Si sabes que tengo otro amor Hoy que sientes amor Yo ya no siento nada No quisiste este amor Cuando yo te lo daba Hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Es mejor que me olvides Es mejor que me olvides No pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar El amor otra vez Mi vida Mi vida Hay corales Si te... ¿Sí? Ya verás Órale Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno a la buena Pero por las malas soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho yo haré que me quieras Ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar a Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar hasta lo farsante Que si vuelves otra vez no respondo Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que no quiero más problemas Con tu amor Yo sé de un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos entienden Y que los dos se ríen de mí ¿Tú crees que yo no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitaras Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que no quiero más problemas Con tu amor Y ese tonto que te quiere Y que se enamoró De ti El señor Juan Pedro Cruz Hidalguense Hidalguense de toda la vida Es muy poco aplauso para tan grande artista Oiga el aplauso Oiga que se desborde ¿Cómo estás mi querido Juan Pedro? Muy contento de poder estar aquí en casa Sí realmente tú sabes que esta es tu casa Siempre ha sido tu casa Y así lo seguirá siendo Y nosotros pues tú vienes a poner la cereza al pastel Porque es un honor que vengas aquí con nosotros Y yo encantado Ya saben que todas las ocasiones que nos inviten Los espacios que nos brinden Nosotros venimos muy contentos En lo particular siempre muy contentos Yo no sé si los muchachos también ¿Verdad? Pero tienen que estar aquí ¿Tienen contentos muchachos? ¿Sí verdad? Oiga Ahí se oye Sí se ha notado Se ha notado que están bien contentos Y felices Sonriendo a cada momento A ver deja preguntarle a tu música A uno que tiene ahí Como un saxo ¿Está usted enojado? No 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 ¿Por qué? Dice así No ¿Por qué? Así No Está bien Está bien maestro Oye Siempre que vienes Nos platicas cosas buenas Y te voy a decir una cosa Yo había leído Me he enterado Has ido a Parácuaro Que no es cualquier cosa Ir a la casa de Juan Gabriel A la tierra de Juan Gabriel Y cantar con sus familiares Sus amigos Y que ellos lloren contigo Fíjate que yo no sé Si lloraron de alegría O de desgracia ¿Verdad? No No Pero sí tuvimos Tuvimos ese O que tú dices Esa suerte Yo le llamo De haber estado En la cuna Que vio nacer Al maestro Alberto Aguilera De forma muy particular Te quiero platicar Que fuimos a conocer Aún sin estar presente físicamente Fuimos a conocer A Alberto Aguilera Juan Gabriel Era un artista Pero la esencia Del señor Alberto Aguilera Fuimos a conocerla muy de cerca Nos hicieron el favor de invitarnos Nosotros encantados Muy nerviosos En lo personal De saber qué es lo que iba a pasar Al estar frente A la gente que convivió con él A la gente que lo vio nacer Que lo vio Que lo trató como familia Como amigo Y fue una experiencia De lo más increíble Que pudo habernos pasado Sí Yo sé que toda esa gente Se quedó perpleja Y dijo ¡Wow! No se ha muerto Juan Gabriel Está aquí en esencia En presencia Con nosotros Porque El que tú Hagas la voz Igual que Juan Gabriel Y que la gente Te va a actuar Haciendo lo que hacía Juan Gabriel Tú lo haces de una forma Siempre con un homenaje Con un respeto Con un cariño Que otras personas No lo hacen Otras personas Lo satirizan Lo ridiculizan Pero tú no Tú lo haces De una manera tan profesional Y que hasta los músicos De Juan Gabriel Que tocan contigo En especial Quiero saludar también Al maestro Maestro Buenas noches Que bueno Que está aquí Está atrás de cámaras Al ratito se los enseñamos Que es el acordeonista Así es De Juan Gabriel Ustedes lo ven Lo identifican En todos los videos Siempre salía el maestro Ahí con el acordeón Y que viene también Con Juan Pedro Así es Y pues es una suerte Muy grande Tremenda De verdad que fue Como tú lo decías Una convivencia Muy cercana Con su familia El estar ahí En el que Tuvieras ese gran paquete Ese gran compromiso De tanto peso Como tú dices Yo he procurado Como compromiso Buscar la manera De honrar la memoria De un personaje Un personaje tan grande Para México Un personaje tan grande Para América Latina Que para mí Desde el punto de vista No merece Tantas exageraciones En su personaje Y yo No lo voy a mentir Creo que la gente Me conoce Y me ha visto Que de repente Saco por ahí Alguna picardía O alguna que otra ocurrencia Pero se vale Dentro del show Se vale Porque lo haces Con respeto Y con cariño Pues no sé Si me justifico Pero creo que ustedes Saben De la manera Que he venido trabajando Y finalmente Pues siempre trato De no rebasar Esa línea Es que esto Es lo más importante Oye Platícanos Por ahí se dé un video De una canción Muy tuya Muy de tu corazón Muy mía Muy de mi corazón Una inquietud Fíjate Ricardo Esto fue más que nada Una inquietud De saber Qué puedes hacer Yo les decía De repente reprimes Algunas acciones Dentro de ti Y esta vez dije Pues yo me voy a arriesgar Yo me voy a arriesgar Lo voy a hacer Entonces no me puedo definir Como un compositor Todavía ¿Verdad? La gente dirá El público dirá Entonces me puse A acomodar Algunas palabras Por ahí Les pusimos música El maestro Fito Vázquez Que hoy no viene Pero que es un Excelente Pianista Tecladista Me hizo el favor De hacer un arreglo Y ya lo tenemos En todas las plataformas Digitales En todo el mundo Fíjate Eso es de lo más Increíble Yo sé que En pocos días Muchísimas visitas Todas positivas Afortunadamente En Spotify También te fue increíble Va muy bien Yo creo que es Más de lo que yo hubiera esperado En realidad Todas esas cosas A mí me han sorprendido Todo lo que me ha pasado A mí me ha sorprendido Porque Inmerecidamente llega Y sin buscarlo Tú sabes que conquistar Las redes sociales Es hijo Muy difícil Muy difícil Pero cuando la escondites Oye Es increíble Pero el día de hoy Vienes a presentar un video Bueno Pues sí Ya no sé Si ya lo tenemos listo Se los presentamos Ya lo tenemos listo Anúncialo por favor Estudios tu material Es tu público Tu programa Muchísimas gracias Ricardo Muchas gracias A Hidalgo Televisión Por el espacio Que siempre nos han brindado Y bueno Pues vamos a presentar Directamente Este tema De su servidor Con mucho cariño Y con todo el corazón Se llama Un día vas a saber Al anochecer Vamos a verlo A Hidalgo Televisión A Hidalgo Televisión Hidalguenses Como es Juan Pedro Cruz Gracias Por tanto Halago No mira Te conocemos Sabemos que habéis viajado Yo tuve la suerte También algún día De viajar Aquí en la República Mexicana Estados Unidos Con él En otro grupo El cual formamos parte Que era el Tropirroyo Cuando andamos de giras Luego ya sales Y haces tu proyecto Que hasta ahorita Te ha funcionado Este A nivel nacional A nivel internacional Porque quiero decirte Que este programa Se ve en parte De Centro de Sudamérica Chile También nos escriben Yo sé que tú Tienes seguidores También Bolivia Argentina O sea Paraguay Mucha gente Aparte de la De la República Mexicana Y no se vaya a decir Nada del Estado Hidalgo Los 84 municipios Todos en su totalidad Te conocen Sí Afortunadamente Como tú dices Ahora Podemos tener alcances Que no Tenemos Al menos No podemos asimilar De repente Y sobre todo Con las redes sociales Fíjate también Y ahora con la señal De radio y televisión Pues esto se suma Y vamos ahí Encontrando a mucha gente En el camino Oye Me encantó tu video Y sobre todo Que lo hiciste En parajes hidalguenses Claro En nuestro Querido Real del Mundo Así tenía que ser Así tenía que ser Yo buscaba Un lugar emblemático Que nos represente A nivel nacional Y hasta internacional Y si las cosas Siguen fluyendo Como hasta el día de hoy Entre los planes ¿Verdad? Porque hay que estar Planeando día a día Buscando y haciendo Por ahí Pues algunas ideas Espero Llegar a Todos los pueblos mágicos Primero De nuestro Bello Estado de Hidalgo Pues ya llegaste uno Que fue Real del Monte Pues todavía nos faltan Algunos más Seis más Para que Para que recorras Y también los pueblos Con sabor O sea Hidalgo En sus 84 municipios Tienen 84 joyas Y si tú los haces Oye va a ser un placer Un halago Para cada uno De los municipios No al contrario Y saludos a todo El Estado de Hidalgo Donde tengo la suerte De tener tantos amigos A tantas familias Que me han dado La oportunidad A tanta gente A tantos municipios Muchas gracias Un abrazo Un abrazo Desde aquí Desde la capital Del Estado de Hidalgo Oye Y cuando Cuando presentes El otro material Lo vienes a presumir aquí Te comprometes A que sea aquí Claro que sí Siempre la casa Va a ser la casa Yo ya me tomé Ese atrevimiento ¿Verdad? Como te lo dije Al principio De estar en casa Tú me dices Que esta es mi casa Pues nosotros Ya nos lo creímos Eso es lo más importante Oye Regánanos otro tema Yo por ahí Recibí muchas Muchas llamadas Y a través del Face También Muchos recados De que Oiga Quiero que canten Una canción A ver si nos la puedes Complacer Que se llama Yo no nací para Marcil ¿La traes? Claro que sí Fíjate que Si está lista muchachos Por ahí A ver Sí verdad Todo está Fíjate que ha acertado Que ha acertado Vamos a complacerlos Con mucho gusto Con mucho cariño Gracias a ti Ricardo Gracias a todo el equipo De Hidalgo Televisión Por el espacio Que nos brinda Pues vamos a seguir Platicando contigo Vamos a seguir cantando Y nosotros te acompañamos Por atrás Esto se llama Yo no nací para mal Él es el único La única voz gemela De Juan Gabriel Juan Pedro Cruz Gracias Adelante Tu casa Tu escenario Gracias muchachos Gracias a todos Gracias a todos Música Música A mis dieciséis Anhelaba tanto un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban En la misma situación Música Y después yo vi Música Cada uno de ellos muy sonrientes Muy felices menos yo Música Cada vez más triste y más oscura yo viví Música Y a esa edad Música Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Música 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 Pero nunca pude encontrar ese amor Música 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 Es muy triste responder Yo no nací para amar, nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador nomás Yo no nací para amar, nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar, nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Yo no nací para amar Yo no nací para amar En Canadá y sobre todo en los 84 municipios del Estadio Hidalgo Juan Pedro Cruz está aquí, qué bueno que estás con nosotros Pero no viene solo, viene acompañado del gran mariachi Corales de México, sí señor Ay, no más, ¿no? Ay, qué tal, ¿eh? Un lujazo con muchachos del mariachi ¿Cuál es el más guapo? Que manden sus comentarios, ¿no? ¿De los mariachis? Es el más guapo Mejor hablamos yo otra cosa, ¿no? De fútbol No vino No vino Ay, ¿qué se siente tener esta agrupación tan importante? Y sobre todo también me da un orgullo presentar al maestro Maximino Viedo Y también al señor que está aquí en las percusiones Abdel ¿Cómo se llama? Abdel El niño del tambor A ver El niño del tambor El niño del tambor, ya lo vieron que está allá Bautizado por todos como niño del tambor Bueno, tienes una gran agrupación, te acompaña a todos lados Y a mí me gustaría también, digo, hoy no viene tocando Pero es que se integrara aquí también el maestro Por favor, ¿lo podemos invitar? Claro que sí, si él nos acompaña Maestro, por favor, acompáñenos por favor aquí a un lado El maestro Jorge, por favor, que pase de este lado Lo recibimos aquí con un aplauso Aplauso para el maestro Jorge El acondionista original de Alberto Aguilar Mejor conocido como Juan Gabriel Ustedes lo reconocen O sea, a través de tantos videos, tantas tocadas Tantos palenques que hizo, tantas, bueno, tantas y tantas cosas, ¿no? ¿Qué se siente estar acompañado de todos? Maravilloso y un orgullo sobre todo porque También es un talento Son talentos hidalguenses Fíjate, los muchachos De Sacualtipán Hidalgo Nada más ¡Eso! Puro Sacualtipán Puro Sacualtipán Un orgullo de verdad Y sobre todo encontré algo Que no se encuentra fácilmente Que es compromiso Que es perseverancia Y sobre todo la seriedad Que les ha caracterizado en este proyecto Entonces pues estoy muy a gusto Con cada uno de ellos El maestro Maximino Viedo Que tú conoces mejor que yo ¿Verdad? Entonces Esto es un equipo Realmente un equipo En donde cada uno Hace su papel En beneficio A todo el proyecto ¡Qué bueno! Yo quisiera Que rápidamente Pero así Chola Raya Les pase el micrófono Y se presenten cada uno Para que vean que en Sacualtipán Si vinieron a trabajar Y no van a decir No nos presentamos ¿No? ¿Rápido? ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre Mi nombre es Marco Antonio Mendoza Vite Desde Atopisco Hidalgo Saludo a toda la gente Que nos mira en Sacualtipán Mi nombre es Saúl Juárez Hernández Y vengo desde Tecapa y La Matlán, Veracruz Un saludo a todos los televidentes Por allá Acá a todos los maestros Mi nombre es Germán Hernán Hernández Vengo de Tecapa y La Matlán, Veracruz Saludos a mis amigos Abran San Agustín Violín 1 Desde Pachuca Hidalgo ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Florian Hernández Un saludo a toda mi familia Desde Sacualtipán Mi nombre es Silvino Solís Miguel Y un saludo para Canali Mi nombre es Sergio Hernández Saludos ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Miguel Nicolás Directamente desde Atopisco Hidalgo Municipio de Sacualtipán Saludos Mi nombre es Omar Martínez Asistente técnico De aquí de Pachuca Hidalgo Eso ¿Qué tal? Mi nombre es Oscar Hernández Vigüelista del grupo ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Jorge Porras Y soy del Distrito Federal Vamos a dar un aplauso Maestro Por siempre ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Alejandro Belén Soy originario de Sacualtipán De Angelista Hidalgo Y quiero aprovechar Para mandar un saludo A todos los amigos Y toda la familia De por allá De aquellos rumbos Un saludo a todos Bueno, pues de una vez Buenas noches Mi nombre es Abdel Percusionista de Grupo Juan Pedro De aquí de Pachuca Eso Y al hombre El más inquieto El más alegre Que con la sonrisa Su sonrisa nos arranca Hola a todos Soy Max Oviedo De aquí Original de Pachuca Hidalgo Y quiero aprovechar Para mandar un saludo Para todos Hermanos Y que nos están viendo Allá en la Unión Americana Hasta el estado de Delaware Saludos para Nancy Nancy Gracias por tu apoyo Y esperemos que nos sigas Nos están viendo Desde Washington Claro, de Washington Nos están viendo exactamente Un saludo para toda La Unión Americana Y decirles que Hay grandes planes Para Juan Pedro Cruz Hemos tenido contacto Con promotores como Pedro Zamora En Nueva York En Iván En la Florida En, ¿cómo se llama? En promoción de Luna En Chicago Y no eso Todo eso va a ser Lo que va a recorrer Mi querido Oye, pues tienes Mucha carga de trabajo ¿No? Pues sí Ojalá que podamos Cumplir con cada Expectativa De los empresarios Del público Como bien lo dice Max Hemos tenido Por ahí algunas propuestas Que están Ya casi Afinándose Ya casi Concretándose Y esperemos llegar pronto A cada rincón De la Unión Americana Saludos por ahí Ustedes compañeros Oye, ahí nos invitan Aunque sea les cargamos Las maletas O algo así Para todas esas giras Tan importantes ¿Qué vas a hacer? Claro que sí El guitarrón Dijo Miguel El guitarrón Es el más pesado ¿Verdad? Las percusiones Bueno, yo quería preguntarle A ti Claro que sí ¿Cómo haces el enroque Para que ustedes Se sientan alegres? Porque se ve también Cuando hay equipo Para cantar Con la voz gemela Juan Gabriel Con Juan Pedro Cruz Es algo Para nosotros maravilloso Tuvimos la oportunidad De conocer al gran maestro Juan Pedro Cruz Gracias Juanito Por la oportunidad Y pues que tomar en cuenta Toda esta agrupación María Chicorales de México Este es El mariachi Corales de México Es placentero para nosotros Muchísimas gracias Muy, muy, muy a gusto Aquí con Juanito Pégate nada más Un aplauso para el mariachi Corales de México Por favor De verdad Yo creo que se han quedado Cortos al definir Lo importante que son Para este proyecto Porque yo como siempre digo Son los que más trabajan Ellos son los que Están allí Vistiendo esto Que su servidor hace Pero ellos Lo cubren De tal manera Que surge la magia La música Esa magia Que la convierten Todos, todos ya En conjunto En esa satisfacción Que dan O sea Proyectan Lo más difícil De un artista Es proyectar Y cuando proyectan Pues se gana la gente Y cuando proyectan Todos En conjunto Pégame y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorando Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú que sé Que tú estás Convencida Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya No sientas Más amor Por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Porque te extraño Como te extraño No cabe duda Es verdad Que la costumbre Es más fuerte Es más fuerte Que el amor No sabía No sabía Que me hicieran Que me hicieran Llorar Yo sabía Yo sabía De alegría La belleza De la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad Yo era muy feliz Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso Algo divino Y en un Y en un Te felicitar Yo sabía De ternura Porque a mí Desde pequeño Eso me enseñó 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 Eso y muchas cosas Más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que Te conocí Comencé a vivir la vida Con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te Te pide amar Porque ahora Pienso en ti Más que ayer Mucho más Hasta que Te conocí Comencé a vivir La vida con dolor Yo no te Miento Fui feliz Aunque con muy Poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te Te di de amar Porque ahora Pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo jamás Yo jamás Sufrí Yo jamás Lloré Yo era muy feliz Pero desgraciadamente Pero desgraciadamente Fue en una noche Como esta Cuando te encontré Cuando te encontré Cuando te encontré Música 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 Y ahora quiero que me diga Si valió no la pena Ay, el haberte conocido Porque no te quiero ver Es que tú fuiste muy mala Conmigo Por eso no te quiero ver Ya no Y ahora quiero que me digas Si valió no la pena Ay, el haberte conocido Porque no te quiero ver Es que tú fuiste muy mala Conmigo Por eso yo ya no te quiero Ya no Y yo quiero que me digas Si valió no la pena Ay, el haberte conocido Ay, el haberte conocido